Los familiares de un joven que fue ultimado por agentes policiales en el municipio de Sánchez, en Samaná, denunciaron que los agentes implicados en este caso no han sido investigados hasta el momento. Los parientes de Janssen, Osvaldo Amparo, de 23 años de edad, demandaron del director de la Policía Nacional dar una respuesta rápida a este incidente. Donde ellos, por maldad, ultimaron un joven que nada tiene que ver. Lo metieron en el carro de los supuestos bandoleros para poder hacer un informe amañado. Cuando levantaba las manos diciendo que no lo mataran, y con todo eso, lo ultiman a con tres disparos más. El cadáver de Janssen, Osvaldo Amparo, fue sepultado entre llantos y con el reclamo de justicia.